Gracias al encierro casi obligatorio que ha provocado el brote de coronavirus en el mundo, personalidades de la farándula o influencers de las redes sociales han aprovechado para mostrarle al mundo su lado más erótico. Tal es el caso de Kimberly Flores, esposa del cantante de banda Edwin Luna. En la publicación de Instagram de Kimberly Flores se puede ver a la modelo luciendo un mini short de mezclilla, así como una blusa sumamente escotada, unas gafas para protegerse del sol y una balerina con la que se recogió el cabello. La fotografía lleva acumulados al momento de escribir esta nota poco más de 70.000 me gusta, además de un sinfín de comentarios en los que principalmente los seguidores elogian la belleza de la esposa del cantante. Algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de Kimberly Flores son. Te ves muy bonita, que afortunada es la alberca de poder tenerte tan cerca. Sin duda alguna Edwin Luna se sacó la lotería contigo. Eres una diosa, cada fotografía que subes es mejor a la anterior. Siempre me flechas con tus poses, si no estuvieras con Edwin Luna te pediría que te casaras conmigo. A pesar de que la mayoría de internautas comentaron cosas buenas, Kimberly Flores también recibió uno, que otra ofensa pues, según algunos usuarios, la modelo obtuvo el cariño de Edwin Luna a base de engaños. Una mujer público, Kimberly Flores es de lo peor. Su mamá y sus hermanos, fueron de los primeros en destapar su vida, e hicieron lo posible, porque Alma Cero, ex esposa de Edwin Luna, no perdiera su matrimonio, contándole lo que ella andaba haciendo con su ex esposo. La misma internauta prosiguió, Kimberly Flores regaló a su hijo recién nacido, porque le nació enfermito, allá en el tubo, era conocida como la Cori. El karma existe, y a esta mujer no tarda en pasarle factura. Hasta el momento Kimberly Flores no se ha pronunciado al respecto, pues simplemente ha ignorado tanto los comentarios positivos como negativos. Tampoco se espera que lo hago, sin embargo, las críticas y elogios continuarán en las redes sociales.